Bienvenido querido Tauro a tu horóscopo mágico del mes de diciembre. Mi nombre es Mónica y estás en Tarot Interactivo Luna Amor. A continuación vamos a ver qué dicen los arcanos para ti o qué energías estarán manejando para ti en este mes de diciembre. Vamos a ver. Recuerda que la información que vamos a manejar aquí. Si sientes que vibra para ti tómalo sino déjalo ir para que otra persona lo tome o déjalo ir al universo. Vamos a ver qué carta te toca en este primer plano. Te ha tocado una carta bastante, como dice la carta, la carta de la fuerza. Es una energía bastante detonante en este momento. Es una energía que nos está mostrando para ti, querido Tauro, que estás comenzando con el pie derecho. Esta carta nos dice que estás teniendo muchas energías en este momento para tomar cierto coraje en las decisiones que estás por comenzar a descifrar en tu vida. Es un momento de tomar ese coraje o esa valentía para arriesgarnos a tomar las decisiones que hemos estado postergando. Esta carta nos puede también estar hablando de superar esas dudas que tenías y de mantener un mayor enfoque en este momento en tu vida. Es una carta que también nos dice que controlas esas emociones, esos impulsos, que controlas esa parte visceral y que das fuerza en la parte de tu valentía, de tu coraje y a la parte donde quieres arriesgarte a que las cosas ya van a ser más a tu manera. Es tomar esa fuerza interior y expresarla para que tú puedas sentirte mejor, para que tú puedas sentirte más estable. También es un momento de sentirse amable con uno mismo, de tomar las herramientas necesarias para tomar el control de nuestra vida. Es una carta de mucha energía, sobre todo para comenzar situaciones que hemos estado postergando o dejando atrás. Esta carta nos puede estar hablando de tomar esa fuerza para seguir adelante. Vamos a colocar aquí la carta y vamos a ver qué siguiente carta te está tocando para ti en este mes de diciembre, querido Tauro. Te ha tocado la carta de la justicia. Va como muy de la mano con la anterior carta que nos dice que es momento de tomar el balance, el equilibrio ante las situaciones que has estado pensando. En conjunto con la carta de la fuerza nos puede estar hablando de esa situación en la cual necesitas ya sacudirte lo que no te sirve, sacudirte lo que ya estás dejando atrás y avanzar. Avanzar para posicionarte en un punto donde te sientas en calma, donde te sientas en paz, donde sientas que es necesario tomar un equilibrio y balance. Es hora de hacer justicia, pero justicia para ti. Esa justicia que te dice que es necesario armarte de valor para dejar atrás todo lo que no sirve y todo lo que no funciona. Querido Tauro, la carta de la estrella nos dice que hay una esperanza para ti en este momento en tu vida. También nos puede estar hablando de ese reconocimiento a tu persona o de nuevas ideas que te van a dar una nueva especie de inspiración para que tú puedas lograr ciertos temas creativos que estás comenzando a barajear en tu vida. El tema de amor nos puede estar hablando de una nueva ilusión que entra a tu vida, si estás soltero o soltera. Nos puede estar hablando de la presencia de esa nueva persona que está por ingresar a tu vida. O quizás si estás en una relación, esta persona con la que tú estás pueda generar un nuevo cambio, un nuevo paradigma en la relación y comenzar contigo algo que realmente sea más sólido, más estable y que te genere una nueva visión de ese romance que has estado teniendo. También es una carta de espiritualidad que nos habla de sanar, sanar desde las heridas del pasado, sanar de toda esta parte negativa que hemos estado arrastrando y también nos habla de la calma, de la fe y de mantener una actitud bastante positiva. Vamos a ver qué siguiente carta te ha tocado para ti, querido Tauro, en este interactivo. Cuéntame cómo estás sintiendo esta tirada. Te ha tocado el as de copas. Bueno, wow. Definitivamente esta energía para ti, Tauro, también es muy bonita. También nos puede estar hablando con esta carta del reencuentro de tu alma gemela, querido Tauro. Puede que para ti el amor esté tocando la puerta junto con esta tirada maravillosa que te ha salido. La fuerza, la justicia, la estrella y el as de copas es una tirada que también nos puede estar hablando de que pues tú ya con la carta de la fuerza tomaste una nueva visión, una nueva perspectiva de tu vida. Estás tomando energías para ti, estás trabajando con tu seguridad, tu autoestima. Con la carta de la justicia has tomado un nuevo avance, un nuevo equilibrio en tu vida, un nuevo paradigma. Y con la carta de la estrella y las de copas son esas ilusiones fuertes que tienes en el amor para que tú puedas sentirte reconocido con el otro, vinculado. Un nuevo vínculo que llega a tu vida o ese vínculo en el que te puedas estar encontrando. Por fin echen raíces y se reconozcan el uno al otro como ese sincero y más puro amor. Tu llama gemela está en camino, querido Tauro. O esa persona especial va a volver a tocar tu puerta y llenarte de esa energía que es el amor. Es una tirada muy bonita, sobre todo con estas cartas que nos han estado tocando para ti, querido Tauro. Y te ha salido por último el rey de espadas. Bueno, puede que hayas tomado también, después de esta explosión enérgica de lo que es el amor, de lo que es esta parte de todas las situaciones emocionales que viviste, con esta parte de energías que estás por transitar en el mes de diciembre, llega un punto de tomar ahora decisiones desde la parte mental, desde la parte un poquito más fría de nuestro interior. Ya tuviste una carga energética proyectiva bastante intensa y ahora es momento de sentarnos, relajarnos y de actuar ahora otra vez desde el aspecto mental. Enfriar un poquito esa intensidad que te estaba llevando a tener un arrebato emocional muy profundo, muy proyectivo. Y esta carta nos puede estar hablando también de tomar esa parte, perdón, ese punto de decisiones desde el plano mental. También nos puede estar hablando si tú eres una persona que has estado buscando el amor de una persona de signo aire que llega a tu vida. De un, si tú eres mujer, de un hombre de signo aire con estas cualidades de un rey de espadas que es bastante mental, que es un hombre que puede que sea también un poquito frío o que no demuestre realmente lo que siente de una manera romántica, pero puede ser que sea una persona que está entrando a tu vida con esa energía de querer hacer las cosas bien. Junto con el as de copas es ese recuentro de tu alma gemela o si tú eres hombre y te gustan pues las chicas nos puede también estar hablando de este rey de espadas. Puede ser una reina de espadas que también es una mujer con cualidades de signo aire y que están también muy arraigadas a esta personalidad o esta energía que es la del rey de espadas. Pero lo general te puedo decir querido Tauro que para ti la energía de este mes si tú estás preguntándote qué va a pasar con el área financiera veo que viene una reestructuración, un equilibrio para ti en este mes de diciembre. Ya pasaste lo negativo, ya transitaste por la parte donde pasaste un trago amargo, un trago bastante complejo en tu vida que has estado otra vez reconfortándote y tomando confianza y seguridad en ti que viene un nuevo comienzo para ti donde vas a volver a establecerte donde te vas a tomar ese orden en tu vida y reestructurar todo esto a tu favor. Si estás preguntándote en el terreno del amor querido Tauro quiero decirte que por justicia divina y por tema de destino por la carta de la justicia y el haz de copas va a llegar a tu vida tu alma gemela. Vas a comenzar a sentir realmente un fuerte vínculo con alguien, con la personalidad de este signo o de esta carta y que puedas empezar a sentir ese vínculo bastante fuerte con este signo de aire, con esta personalidad que está entrando a tu vida. Sobre todo pues te están brindando las herramientas necesarias para poder empezar o avanzar hacia ese nuevo comienzo en tu vida que es encontrarte con tu alma gemela. Vamos a ver ahora qué cartita te va a tocar en el oráculo. Vamos a ver con qué energía vas a estar trabajando para el mes de diciembre. ¿Qué señal te van a estar dando para ti? Nutrirse. Vamos a ver qué nos quiere decir esta carta. Bueno querido Tauro te ha tocado la carta de nutrirse. Nutrirse me alimento a diario de pensamientos positivos. Todo lo que entra en mi espacio personal ejerce influencia sobre mí de una u otra manera. Esta carta es un recordatorio de que tú tienes la responsabilidad completa de lo que te nutre. Quizá ya tienes conciencia de que tu salud depende en parte del alimento que comes. Pero sientes hasta qué punto pueden influir en ti también la música, ciertas palabras, tu entorno o tus pensamientos. Sentir gratitud por lo que ya tienes no debería impedirte proyectarte en una vida aún más alineada con tus anhelos y tus necesidades. Aliméntate de elementos que te permitan ser la mejor versión de ti mismo o misma. Si deseas estar más en forma físicamente, toma la costumbre de llevar una alimentación adaptada a tus necesidades. De adoptar respecto al movimiento una rutina que te energice y de decirte palabras de ánimo para ayudarte a alcanzar tus objetivos. ¿No sería maravilloso elegir un hábito de tu vida en el que pudieras alimentarte de modo diferente? Visualiza la versión de ti que desearías ser dentro de 5 o 10 años, de qué alimento disfrutar, qué música escuchar, quiénes te rodean. Estas informaciones te ayudarán para comprender mejor cuáles son los ámbitos de tu vida en los que podrías concentrarte y pasar a una nueva etapa de tu evolución. Bueno querido Tauro, espero que te haya gustado esta tirada. Si es así, regálame un like, por favor. Si te ha gustado también este video, suscríbete a mi canal, activando la campanita de notificaciones, agradeceré mucho que lo hagas. Y déjame un comentario para saber qué te ha parecido esta lectura para ti querido Tauro. Mira qué linda carta te ha tocado para este mes de diciembre. Espero un mes muy abundante, próspero y lleno de alegría y felicidad para ti querido Tauro, con tus seres queridos y contigo mismo o misma. Un fuerte abrazo, mil bendiciones y gracias por estar aquí.